Señoras y señores, con su mejor escénito de meizando en esta noche Para todos los presentes, báilalo, báilalo La vida de la gente de Carallao, vamos Terecita Y a menos señoras y señores, una banda que a mi vale, cantamos dice No sé ni por qué de ti me enamoré No sé cómo pasó, pero tu amor me volvió Y ahora vives en mi mente, siempre, siempre estás presente Si no estás conmigo, será mi castigo, porque soy el ladrón de tu amor Pero robé tu amor, y lo sé muy bien Y no me arrepiento, quiero estar un momento a tu lado Soy capaz de morir por la hoguera Yo soy el ladrón de tu amor Saludos a la barra de San Joaquín, que está presente Al doctor Luis Ibiarte, doctora Ruby López A la doctora López, saludos, vamos Ay, 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 arriba la gente de Repatriación Nuestros hermanos Vera, saludos Y a bailar con sabores A la comitiva de Coronel Oviedo, como lo baila, como lo baila ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para ti te está prohibido? Y si estás siendo, ¿por qué sigues conmigo? Y esta parte dice ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Cómo canta Mirta? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás son títeres ¿A quién puedes mover? A Marías Al antojo de tu voluntad O quizás son títeres ¿A quién puedes mover? Al antojo de tu voluntad Saludamos al querido amigo Víctor Ramírez A la gente de Ibucutá Ya estamos Los amigos de Ibucutá el 10 de septiembre Y volvemos al 26 de noviembre Arriba, arriba Víctor Ramírez Para el querido amigo El día franco Salud a los amigos de Xenio Xenio Váez Uno de los componentes de la Aza Xenio Xenio Váez Por este día franco Sigue, 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 sigue ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Arriba, Xenio Bolívar Dime si solo soy tu perro guardián Dice O quizás son títeres Aquí puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás son títeres Aquí puedes mover Al antojo de tu voluntad Del querido amigo Fabián Sosa Saludos Los amigos de Unión ¿Cuántas títeres? ¿Cuántas títeres? ¡Fuera! Saludamos al querido amigo Eber Godoy La recente de arriba Eber Godoy Los cantamos, los bailamos Mirad amigo Nemesio Jiménez Estamos en La Pastora por su gentileza el domingo Al ir a Grupo Rescate de La Pastora ¡Vamos Ariel! ¡Vamos Ariel! Ayer fue ese día Ayer hubo amor Ayer hubo río Hoy no, 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 no Y le esperamos a Alí García aquí del escenario Ayer me te hiciste Sí, señor Me dice que amor Ayer te oí Hoy no, 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 no Sé muy bien que tú jamás regresarás Sé muy bien que tú jamás te olvidarás Vamos Ricky Fernández El cielo que nos tocó Arriba Campo Nueve Lo bello de nuestro querer La luna que nos vio feliz Ayer ¡Antonio Catumbrín! ¡Eh, ole! Arriba la gente de Carayaón Comisario de Alfonso Candia Vamos, vamos Con la nueva familia que está bailando ¡Cubia! Sonido de explosión musical La disco de la diversión Excelente sonido Vamos doctor Jorge González La gente de Nueva Lombra Dillo Jesús Ayer fue ese día Ayer hubo amor Ayer hubo río Hoy no, no, no Muchas gracias ingeniero Samuel Aguinal, muchas gracias Ayer me quisiste Me diste calor Ayer yo viví Hoy no A la migazo Carlos Díaz de parte Arriba Sé muy bien que tú jamás regresarás Vamos Sé muy bien que tú jamás te olvidarás Arriba Santiago Domingo Al profe Cristian Godoy Riquel Que está compartiendo y bailando Saludos Arriba nomás Toda la comunidad de Santiago Domingo Nueva Estrellas Saludos Y hasta ahí tú El Norte Seguimos Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue Olloni Mirata Espectacular el sonido Explosión señoras y señores ¿Dónde están las solteras en esta noche? Y el pasito de las solteras Explosión musical Excelente sonido Explosión Con la potencia banda La gente de la pastora Los amigos de la pastora están presentes Llegaron El grupo Coleman Y las palmas arriba haciendo palmas Y las palmas arriba haciendo palmas Palmas, palmas Seguimos Con los brazos bien arriba A todos los románticos y las románticas en esta noche Con los brazos bien arriba Le andamos todos juntos Vamos Bartolomé A la gente de Doctor Cecilio Báez A bailar con sabor, con sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cuando me pongo a pensar en mi pasado Y empiezo a conversar Con mis recuerdos de mi infancia Que no salgues a recordar De mis primeros días de escuela y de mí Las primeras diferencias de mi pueblo Lo cantamos y lo bailamos Con los amigos, mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primera despedida Mi primera guitarra Mi primera palma Mi primera copa Por la decepción Mi primera amante Mi primer contraste Mi primera herida en el corazón Saludos para la ingeniera Camila Gromen Que está bailando y compartiendo Y a bailar con sabor Vamos Sandra Comitiva de amigas que está presente Arriba nomás La gente de Capilla Valén Luego volvió el pueblo aquel No se nací Allí nada es igual Ingeniero Juan Fernando Bordoy Como soñaba Todo eso lo veo El arroyo se ha cerrado El río no falta Y el campo verde de ayer Está contaminado No lo creo Una más dice Mis primeros amigos Mis primeros ritmos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primera despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera barra Mi primera sopa Por la decepción Mi primer amante Mi primer contraste Mi primera herida En el corazón Como Richard González Y sigue Esto es lo nuevo, nuevo Señoras y señores Lo mejor de la banda Camillones ¡Ja! ¡Fue! 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 ¡A bailar! ¡Combia! ¡Alegría total aquí en Simón Bolívar! Saber No quito nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo mal Que todo he renunciado Pero he renunciado Por estar contigo Todo por estar contigo Saber No dejo de pensar Que soy enamorado Te quiero confesar Que soy solo mezclado Que no sabe vivir ¡Fue! 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 Te metiste mi ser Encendiste la luz Le llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé ¡Oh no! Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Tan José de los Arroyos ¡Vamos! ¡El sicario del Paraguay! ¡Abigote! ¡Golio! ¡Cómo dice! Siempre Pero siempre Como ya es costumbre Día a día es igual ¿Pero por qué? No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Sin nada más Los amigos de Santa Librada Capi ¿Vale? Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre nosotros Si cuando aquí llegando la noche Explique un adiós Lo cantamos Rafa y dice ¿Cómo? ¿Cuánto daría por engritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Pero despertamos Y despertamos avanzados Con ganas de seguir amando Pero es que en realidad Lo acepta nuestro amor A los amigos de la agrupación Tierra Sonora Que ya están presentes Saludos Los muchachos Están de aquí ¡Chao! Siempre Con mirada Siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio Nuestro andar Amigos simplemente Amigos sin hablar Pero simplemente amigos Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre nosotros Si cuando aquí llegando la noche Explique un adiós ¿Cuánto daría por engritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Y despertamos avanzados Con ganas de seguir amando Pero es que en realidad Nos deja nuestro amor Ay, ay, ay A la gente de Chetaytú y del Norte Los amigos de Santa Rosa del Mutuí ¡Saludos! Vamos José Simón Muy bien señoras y señores De mi parte les digo muchas gracias A todos ustedes por venir a compartir Por supuesto la fiesta no para Vamos a seguir bailando Comanda Capibarú Ya se viene Ignacio Páez En la animación Luego Gustavo Cáceres Luego se viene la compañera MM Se viene Elija García Las animadoras Para la parte del baile popular Vamos a seguir con todos ustedes Con los mejores éxitos En la temática tropical Lo más solicitado Tenemos el pedido chiquitita Nuevamente Para cerrar Para cerrar entonces Para cerrar entonces Esta parte Muchas gracias mi querido Almirio Godoy Tribado Porque Chávez ahorita le dice Muchas gracias Simón Bolívar No les digo un adiós Si no Hasta un pronto Próximo encuentro La Pastora Próximo fin de semana Para mis amigos de La Pastora Este tema Y nos vamos Gracias Sigue Banda Capibarú Para mi casa Soy Mérigo Godoy Y saludamos con este tema Doctor Iván Zamudio Ocho, ocho de octubre Y una Paraguay ¡Gubia! La comitiva de San Joaquín Nos vemos el 20 Arriba Doctor Iriarte ¡Fuega! 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 Arriba la gente Doctor Cecilio Baez ¡Lo cantamos! ¡Gubia! ¡Fuega! 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 Juan Daniel Vera Si chiquitizar Sabes gurgr Quieres seré bien el lugar y desagradable Otra vez vas a bailar Será terrible Como tú eres mejor Una más dice Como Rodi Cañete Y quizás de que llorar La bigazo Ariel Sáenz, soltero Esta estrella brilla por ti ya no ando A un comitido al club de jinetes en la pastora, arriba Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría A la familia Martínez Silvero De parte de Johnny Mirando, saludos Gracias, explosión musical, excelente sonido La disco de la diversión Hoy con la potencia del norte del país, banda Capibaré Luego se viene la agrupación Tierra Sonora Gran amigo Tomás Martínez Gracias, gracias Este apoyo de siempre de los amigos de Simón Bolívar Explosión musical, la disco de la diversión No quisiera verte a ti Aunque quieras disimularlo Vichy del Paraguay Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres cargarnos? Chiquitita para el vivir Meden ¿Y el Paraguay? Si es que tan triste estás Luján Ortiz Saludos Otra vez vas a bailar, serás feliz, como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír, para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Muchas gracias Miquel, yo soy Dilson Godoy, gracias Simón Bolívar Y sigue la fiesta, vamos Rafa, seguimos ¡Señor! Seguimos, lo mejor de la banda Capi y Barrio para todos ustedes Con el sonido de explosión musical La fiesta única aquí en Simón Bolívar Arriba, arriba, arriba A la gente de Rey Tres Corrales que han llegado también, muchas gracias por la presencia Y seguimos Y esto que suena Isabel ¡Fu! ¡Fu! Tú, eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, si ni consulta, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado y trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiereme, bésame, bésame, mi mamá Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado y trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiereme, bésame, mi mamá Explosión Musical Explosión Musical Audiovisual Por qué razón, sin consultar, me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado y tiene que estar Muy bien, cuidado y trátalo bien, si no has robado Cuídame, quiéreme, desademíame Mi corazón es delicado porque una vez Fue lastimado y trátalo bien, si no has robado Cuídame, quiéreme, desademíame Más fácil que se enamorarte, es tan difícil olvidar Por qué la vida me curaste y hoy te busco y tú no sabes Aunque me duela ver tu foto, te quiero mi corazón Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, que algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvide Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvide Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Para convencer, ya no sé, ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, que algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvide Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvide Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Seguima, 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 seguima Señor Solo en años me diste, solo me tiraste su día Y yo te amaba y vivía para ti Tú que me querías, hoy eran verdad Tú que me amabas, solo para jugar Ay, qué triste vida Y hoy solo te queda llorar Llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque era quien lo debía A mí me tocó llorar ¡Nacido! Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba, contigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque era quien lo debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba, contigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar Porque era quien lo debía A mí me tocó llorar Llorar, 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 llorar Y seguimos, seguimos ¡Voy mal! ¡Voy! ¡Y esto se va a estar capiñibar Ya ha llegado ya, amor La despedida es mi trigo Y más cuando se le da En la B Juna En la B D student Llorar, llorar, llorar Y obviando tu recuerdo De este cariño que vení Y el amor dijo La despedida es mi cariño Que el amor dijo Se salió De este dolor Llorar, llorar Y recordarlo Por su amor **** Yo miré Por la valla Y veré Compondo Mi corazón, tendré que marchar, se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debemos reciclar, y gracias por hacerme tan feliz Tú estarás sola a llorar, recordando tu amor, yo me iré por la mañana, y me iré con tu dolor Y con mi dolor, tendré que marchar, se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debemos resignar, y gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz Vamos a seguir presentando, los mejores éxitos de la banda que me llevaré Y eso que más o menos dice así ¡Vamos, guito! Y eso es más o menos así Música 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 Yo sé que ustedes me quieren, porque también han sufrido, porque también han querido, porque también han querido, Música 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 que te encontré hasta cuando me libres de mil cadenas. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabías que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata y cierra entre las luces? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en tu brazo salvación? ¿Cómo fui a hacer tan mía esa persona que mata y que lleva la esperanza que arde, que muerde y en el foco regreso que grita y cuenta solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabías que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata y que cierra entre las luces? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata y que queda entre las luces? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata y que queda entre las luces? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata y que lleva la esperanza? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata y que queda entre las luces? A bailar Con la palpita que la re Yo no sé quién quieres ver A quién está desperdiciando La duda se subió Pero el tuyo sabía Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mi rosa De una cosa cerrada Y una rosa de amor Yo no te voy a detener Eso se trata entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir No lo veas que no es nada Su riqueza como parada Todo lo que yo a ti te di Espera que la felicidad No se comparte con dinero Más vales más morcicero Que vivir En soledad Yo no te voy a detener Eso se trata entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir No veas que no es nada Su riqueza como parada Todo lo que yo a ti te di Espera que la felicidad Se compra con dinero Para vales más morcicero Que vivir En soledad Y se darte todo Todo de mí Ya que debí saber Todo lo que hay de mí Con obsesión inmensa Por hacerte mía Vamos en mi pecho Que no me vestía Pero una cosa Puede que frecuentas tanto Fue por demostrar Contra todo tu esposo Y yo rechazé contigo Hasta la última gota De llanto que hoy Despeja mi triste derrota Y ahora se va Sabiendo que no Poder lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todos los que no Feliz sabe ¿Quién llorará por ti Como yo Algo un día? Pero la cosa es buena Siempre cuenta tanto De llanto que hoy No puedo lograr Contra todo Por el amor Y yo dejé contigo Hasta la última gota De llanto que hoy Replica mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no Pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no Me dice a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día? Algún día Salud Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa Bordar Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¿Por qué no? Si nota que no me querés Si nota que ya no hay amor Y tú tenías de más que hacer Y yo me dedico al arco Amor Amor ¿Por qué no? Si nota que no me querés Si nota que ya no hay amor Y tú tenías de más que hacer Y yo me dedico al arco Amor Amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¿Por qué no? Si nota que no me querés Si nota que ya no hay amor Y tú tenías de más que hacer Y yo me dedico al arco Amor 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 ¿Por qué no? Si nota que no me querés Si nota que ya no hay amor Y tú tenías de más que hacer Y yo me dedico al arco Amor 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 Estos pasos son Capibirín señores ¿Qué tal como está mi gente linda? El Simón Bolívar En Palados Con gusto Placer inmenso de poder Compatir con todos ustedes En esta noche Están especial Donde estamos festejando nada más y nada menos Patronales de Simón Bolívar Y junto con los chineses Porque ya no queda nada Al presidente Aldo Godoy Toda la colectiva de la maestra de Simón Bolívar El amigo Silvio Godoy Tu ligada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La mira, los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más recuerdo de ti Beso de mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy se veo arreglada Porque ya no queda nada Y mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La mira, los ojos se reflejan en ti Hoy beso de mi cama Hoy beso su boca y más recuerdo de ti Hoy beso su boca y más recuerdo de ti Hoy beso su boca y más recuerdo de ti Encima su amor Se parece más a ti La miro, los ojos se reflejan en ti, hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor, se parece más a ti Los amigos de Santa Millán, Timón Bolívar, saludos, el amigo nuestro caballero, el amigo Chini, toda la comitiva de Timón Bolívar Ahí están señores, Banda Soca Viva Ríos, impresionante Sí, la chica quiere bailar, originando la Banda Soca Viva Ríos, chiquitita Ahí va, chiquitita para todas las chiquititas bonitas, ahí, Banda Soca Viva Ríos ¿Y eso qué suena? A ver, la vueltita, la vueltita y las manos arriba a todo el mundo Eso es chiquitita, juntos, Banda Soca Viva Ríos, señores Dice Dice Cumbia, cumbia Dice Señor Eso Esto es patronal de Simón Bolívar, señores ¿Cómo dicen? Dice Cumbia, cumbia En tus ojos hay una sombra de gran pena Los amigos son Joaquín Quisiera verte así Aunque quieras disimularlo El amigo Evo Centurión Capibarín, señores Si es que tan triste está Saludos ¿Para qué quieres cañarlo? Chiquitita sabe muy bien El amigo Alberto Ojeda Si la espera viene y va a aparecer Alberto Ojeda Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores de floresta Chiquitito hay que llorar Las estrellas brillan como un día lleno el sol Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitito ¡Ahí está chiquitito señores! A la amiga Adriana Quino Va a conocer como el Osito Saludos de parte del amigo El profesor Aldo Godoy Presidente de la Aso de Gineto de Simón Bolívar Al amigo Tirso Godoy El amigo Julio Toledo Los amigos de Corte de Oviedo Abogado Julio Toledo ¡Presente! Y esto que dicen señores ¡Dónde soco mi baril! Saludos del amigo Luis Palacio ¡Ahí está! Los amigos de San Joaquín ¡Díganse! No quisiera verte a ti El amigo Memo Lo que quieras decir con el arroz Si es que tan triste está ¿Para qué quieres callarlo? El amigo César Rubén Arlonzo Chiquitita sabes muy bien ¡Adiós, varilla! Si las penas vienen y varillas aparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Tu flores de flores de flores y flores de flores ¡Y como dicen a mi baril! Chiquitita no hay que llorar ¡Sí! La estrella brilla por ti Ayer en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría Chiquitita ¡Oh, esta es la gente! ¡Dios, Santa Rosa! Una vez Quiero compartir Tu alegría Chiquitita Explosión Musical Chiquitita Y presentan los muchachos de la banda show Capibari Chiquitita Vamos a entrar entonces en música paraguaya señores Para los amigos de Santa Rosa de Mutuú Para el amigo José Simón Barrio Peralta Después del amigo Aldo Godoy Con esta música saludamos El amigo Juancito Leme Uno de los mejores Tomador Tolero El amigo Juancito Leme Gatador Poyerá Santa Rosa A los amigos Santa Rosa Después del amigo Profesor Aldo Godoy Ginete de asa de Ginete Simón Bolívar Después del amigo Tirso Godoy Suena Panta Show Capibari Y Andembael de Dero En la polca paraguaya Suena esta manera señores Acapela Ella por ella posee A Terejón A mi ven y guau jabe Seré que me mando a Seré que me mando a Ni reino No me hace No me hace A la amiga Sandra Antunes Comisiva Que para el amigo Dilsson A doy salud Ahí va Amiga Sandra Antunes ¡Gracias! A mí ven y guau jabe A mí ven y guau jabe Seré que me mando a Seré que me mando a Los amigos de Capillita Colónel Oviedo Por estos padres, ellos van a escatarse Coronel Oviedo presente Dejó este lejo intento Ni de ir, no lo me hacen Ni de ir, no lo me hacen Saludos a los amigos de Coronel Oviedo Los amigos de Capillita presentes Ahí está Desde la tierra De abajo Capitanza en la marea Coronel Oviedo La coña con ojo cero Dejó este lejo Dejó este lejo A mí te pido Ni de ir, no lo me hacen Ni de ir, no lo me hacen Ni de ir, no lo me hacen Junto con la banda de show Capibarín Señores Vamos por cola, vamos por cuna Viva esa Al estilo de la banda de show Capibarín Saludos a los amigos de Capibarín Comisario Pedro López, comitiva, San José presente. Saludos a la amiga Pedro López, comisario de San José, Paraguay, compartiendo con nosotros. Saludos. Ahora hay, ahora hay la vida. Saludos a la amiga Pedro López, comisario de San José, Paraguay, trapece foto, beso y ari, obita tan de mi te recuerda. Lleva a la amiga Pedro López, comisario de San José, Paraguay, se me lo cana. Pepece, ya va y fue, si con suelona, ari, mora, ese que brantona. Saludos a la suboficial Teresa Santa Cruz. Saludos. Al suboficial Teresa Santa Cruz, de padre a los muchachos, de la banda de Soca, mi barrio, señores. Saludos a la amiga Pedro López, comisario de San José, Paraguay, un hombre hoy de la fecuere, vamos ver que es un hombre que escribe, Se le llama el cueco y ve a pejar y añe Es a Juan, señor, mire y... Amigo Raulito Cañete, uno de los integrantes De la Aso de Quinetes de Simón Bolívar Y el Tilo Itero y la Tierra Ya vale, ya vale, ya vale la vida Explosión Musical Música para la Voya Y el Tilo Itero 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 Los amigos de Empalado, por cierto Salud, amiga Belén López Salud, amiga Los amigos de San Joaquín Belén López, comitiva El amigo Gil El amigo doctor Fabio López Salud, amigos de San Joaquín ¡Listo! Salud, amigos de Empalado, presente ¡Listo! Salud, amigo de San Joaquín ¡Listo! 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 Se me hace frío, frío Mamu, vi, vi, oigo, jare Hoy, mene, y, madú, a Esta, mía, y, a Allí, coño, y, m Se, año, un día, me, fijare De, por, e, y, a, me, sal Sigue, sigue, sigue Lo mejor de lo mejor de la música Para Vaya, señores Banda, Banda, Capri, I, Marín, Marín Banda, Capri, I, Marín Y, señor, junto con la banda de Son, Capri, I, Marín Música para Vaya, señores Hoy, mene, mami, cogo, haga De, yo, ponerme a casa De, hice, te, pita, jataba De, llora, eres, seguí Si, por, antes, Quirini, si, ma, e, Hico, arremediata De, hueca, tumba, jata De, y, peda, se, ye, hui Salud A nuestro amigo, profesor Abogado, Carlos Díaz La licenciada, Luján Y el compañero del colegio Salud, a la licenciada, el amigo Profesor, Carlos Díaz Y, peda, al amigo, Álvaro Godoy El mapo, Geray ¡Oy! De, pico, maná De, bota, de, solo, pende, de, co, be, pe Se, de, co, be, pe Se, de, co, be, pe, 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 pe Se, de, a, gam, iri, o, tu, pa, o, la, u, pe, de, pude, pe O, pe, sal, o, pide, se, po, por, a, tía, ai, botaré Vene, ma, e, i, ma, para, e, tu, pa Son, e, ma, o, y, tu, no, crearei Chape, tare, i, van, a, pa, y, apura A, te, a, i, botar, tranquila, vivi ¡Eee! ¡Eee! Ahora, vamos a hacer con todas Y, ay Son, monta, son, camí, bari Y, vale Con la acogida Cecilia, va Amigo, plazo oficial Amiga, la licenciada A usted otra Jessica Marín Amiga Gloria Amiga Ángela ¡Salud! ¡Lista! 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 Unaultima Estudiante Lista! Zero ¡Lista! Lista! Bebé con reponerás Ay, suana virgen era azul Cielo acaba y salte el pelo a sal Y la corrosa se va elante ya Y por eso se va a sufrir Y quiero fe y saner y para más Y todo el tiempo se va a temer Sí, sí, ahí está Banda Show Capir Tenemos dos pedidos más Y para despedir a la gente Banda Show Capir, ¿verdad? Bueno, tenemos pedidos Estamos viendo grandes amigos de su oficial O en tu safe, ven la música Bueno, saludos entonces para todos los oficiales Que están presentes Saludos también al abogado Lorenzo Roja Y a su padre y comitiva Que está convirtiendo con nosotros De parte del intendente de San Joaquín Luis Espectáculo Pochera Gatador Palacio Ahí está Saludos entonces para el amigo Lorenzo Roja Y a su padre y comitiva Que están compartiendo con nosotros A Chile y mi enviación Para todos los oficiales presentes Y para toda la gente linda Que están compartiendo con nosotros Aquí, Banda Show Capir Eso es patronal de Simón Bolívar, señores Así suena Ay, Banda se perdona Morenita encantado Música Música paraguaya Para todos los oficiales como tiene para nosotros Para toda la gente que le gusta la música paraguaya Patronales de Simón Bolívar Explosión musical No importa ser perdona, morenita y cantadora Oja, gente con la hora, ya yo se abue y paja y te Projeña de acá lo esté, de mi hija no adichosa Oto otro que era amante, ope sereco de aria Ope sereco de, tu desprecio hechicera Si hay nueva cuaresera, hay mo abrirse de aria Apeinando, añeando, el olvido y el especial En mi vida de soldados, se nos mande el juego ¡Ahí está! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lo mejor de la mejor de la música paraguaya! ¡Junto con Banda Chosa y Baril, señores! ¡Junto con Banda Chosa y Baril, señores! Y enseguida banda sonora, señores A ti cantaron, no pasó la vida Rosano, señores, cuasi Para decirte, mi bien querida Que me atorbez a la música Hoy ya me dejó, se despide La Banda Chosa y Baril, señores De tu cariño vivo sediento de Jiva Aris ¡Esto es Banda Chosa y Baril, señores! ¡Ya enseguida, en instante! ¡Aquí en el escenario para todos ustedes! ¡Para cantar todo su céntico! ¡Tierra Sonora, señores! ¡Ya se prepara Tierra Sonora! ¡Señor! ¡Con esto estamos cerrando la presentación de la banda de Jiva Aris ¡Con este tema se despide Banda Chosa y Baril, señores! Sin ti la vida no vale nada Porque tú eres mi adoración La rosa roca más perfumada ¡Suscríbete y activa ese corazón! ¡Con toda la vida de ti! ¡Yo espero que un día sea de Cemae! ¡Entre tus brazos vivir! ¡Yo quiero que hay vaga y te peta y agua que! ¡Con toda la vida de ti! ¡Yo espero que un día sea de Cemae! ¡Entre tus brazos vivir! ¡Yo quiero que hay vaga y te peta y agua que! ¡Viva la Sons! ¡Banda Chosa y Baril! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, público para la banda!